Bueno, tercer intento, he borrado los dos que estaban grabados, a ver si ahora puede entrar la gente, no entiendo el directo de Facebook Desde luego como los que no hayan entrado antes estén intentando entrar ahora Es que ahora no se conecta nadie, no sé qué es lo que está pasando Hombre, alguien, a ver que si se ha conectado alguien puede ser Pues nada, este es el tercer intento de directo, se me ha desconectado la primera vez La segunda vez lo tenía que desconectar porque veía que no entraba y mi madre estaba llamando de que no podía entrar Y nada, la tercera vara decía, por lo menos ya esto lo dejaré por aquí grabado y no me preocuparé si no entra la misma Que lo he intentado en la segunda vez, pero obvia eso de que no se ha entrado nadie Por lo menos ya veo que hay movimiento A ver si lo conozco Bueno, a entrar ya se ha salido, pero bueno Eso que os digo, que hoy no me haya dado tiempo Que me ha encantado el club de las 7 Como el otro lo tengo que repetir Y por eso he entrado un poquitín más tarde Entra dos minutos, tres minutos más tarde Porque va a haber perro más tarde Ya a última hora me lleva un cliente y tiene que secuestrar un problemita Y entonces no me da No me he hecho ni el té Yo he hecho té y a lo de También la mezcla me gusta Hay gente que es esa altap, que es esa fibra Vale Pero a mí el saborcito este por la mañana me parece más frescor durante el día o le he hecho la fibra al batido que por la noche me estoy echando una o dos de fibra con el batido y eso porque no es que uno se lo tiene que tomar de otra forma y todos se lo tienen que tomar pues yo tomo tab pero ahora tiene un montón de producto cada uno se lo toma como quiere y a mí era lo y el té por la mañana me gusta más que el café entonces no obligó a la primera vez que yo empecé con el balai era aloe primero y luego un vaso un vaso grande de aloe con agua otro vaso grande de agua con té y luego el batido y a mí como la mezcla de aloe me gusta mucho pues lo que tomo ahora, entonces me hago una jarrita entre yo o María y luego nos ha echado, yo me echo mi vasito y le dejo la garrita en el febrilífico si me levanta yo antes o si se levanta delante lo hace bien y luego qué pena, mi madre la pobre tiene que estar por ahí desesperada andando a los froncitos y la parece y luego me echo con el té lo que os conté aquí de los culturistas hombre ya ha entrado mi madre, menos más, ya me quedo tranquilo lo que os comento de los culturistas ya os digo que este desayuno, lo he desayunado como soy, si he hablado un rato, es por hablar no es por comentar las cosas del balai pero si me gustaría que me dijerais lo que desayunas y eso, entonces yo os digo que me estáis viendo muchas veces por la victoria y decirte, para que se toman esto, para que toman otro pues me tomo, soy una persona muy tranquila, como veis muy relajado, he tenido que grabar tres veces el vídeo a la gente llamando, no se conectan y yo sigo a mi ritmo, tranquilito, entonces soy un tío muy tranquilo por lo tanto, yo me tomo dos guaranás por la mañana me tomo esto que sería el quemagrasa del balai, que es el termocompli vale, que es parecido al guaranás que es lo que tiene es mucha cafeína, el guaranás para regularte un poco el sistema nervioso de subirte el ánimo cuando lo tienes bajo y mantenerte activo más tiempo y el termocompli, podríamos decir, comer café, pero que te ayuda a eliminar peso, a perder grasa, ¿no? y luego, lo que os comenté ayer de los culturistas bueno, me tomo dos de todo, me tomo dos de todo porque me enseñaron hace mucho tiempo que con el doble de todo iba mejor y ya os dije, no en el balai, sino en naturopatía que normalmente la Comunidad Económica Europea recomienda un poquito menos o se queda cortito en las recomendaciones diarias, ¿no? entonces si ahí me dicen que la recomendación diaria es una, pues me tomo dos no se debería, y yo no lo estoy diciendo por aquí pero si eso lo dicen las naturopatías los médicos dicen otra cosa, entonces yo me callo pero como yo tiro más para la de las naturopatías pues digo lo que me dieron en naturopatía entonces intento siempre llegar a un nivel un poquito más alto aparte, cada persona es un mundo y no es lo mismo una persona que ya se levanta muy activa que una persona que no se levanta activa entonces no es lo mismo dos tabletitas de guaraná para una persona que se levanta ya con las pilas puestas que una persona que se levanta tranquilito, relajado y todo eso entonces, ¿qué pasa con las vitaminas? lo mismo yo soy de comer poca fruta, aunque debería de comer más pero no he cogido esa rutina entonces no me como las cinco piezas de fruta diaria por lo tanto, aparte, me como mucho la cabeza con muchas cosas entonces me tomo dos de vitamina y luego me tomo la de omega 3 que para mí esta es maravillosa que es para la circulación para mí ahora la circulación en general ya con eso lo digo todo el que entienda un poco, el que no es que la circulación es la que lo lleva todo entonces yo tenía piernas cansadas cuando me estaba masaje los tobillos se me hinchan desde que estoy tomando esto ya no se me hinchan y no es que haya curado nada como dice la gente pero dentro de lujo entonces me tomo una o dos segundo el día y según las calores también y... ah, el calcio es una y una de calcio porque soy masaje este tomando lo del tema de la artróxica de la actriz, de las cosas y ya tengo 43 añitos totalmente de agudidad así que me las tomo normalmente ya entiendo que hay mucha gente que no se la puede tomar del tirón ¿vale? por mucho tiempo yo me he venido a la light yo es que nunca tuve problemas con trobar la pastilla hay que hacer esto para estar bien no pero yo me encuentro mejor de que lo hago por lo tanto lo hago entonces no entiendo la que está guiando el perro con el niño porque quiere entrar a despertarlo no le gusta que esté ahí acostado normalmente toda la mañana el perro está por aquí dando vueltas está con nosotros en el sofá pero desde que el niño está aquí que no tiene instituto en las puertas se queda sentado así y tanto y en cuanto lo abro pues ya veis lo que he descendido allí entonces eso que no somos locos los que nos tomamos multivitamínico calcio y cosas de esas porque son cosas que le faltan a la comida pues tú no tomas el batido que ya lo tiene todo sí pero también yo sé que yo voy un poquito por debajo en temas de esto por mucho tiempo que yo he tomado el balai y me gusta tomar más bueno pues ya me he hecho el té estoy disfrutando de mi té y como dije que no iba a hablar mucho del balayo a necesitar una para contaros lo del té y lo de las tabletas si iba a comentar lo del club de la 7 ahora ya no sé si me repito o no me repito porque como he tenido que grabar tres veces desde hace tiempo María me convenció yo sabía que había un club de la 7 pero como todo el mundo pues piensa esos locos que hacen no sé cuántos locos levantados a la 7 tan flipados cuando eran nada más que 30 o 40 personas vale entonces en la cuarentena María me dijo yo pues me estoy levantando en el club y me gusta digo al club al club dice que se levanta a veros dice pero hay un montón de gente desde la cuarentena total que me metí en el club y así me obligaba a levantarme a la 7 menos cuarto porque cuando no tenemos jefe la cama te pide quedarte en verano menos pero pide quedarte entonces digo bueno así me obligo un poquito y empiezo a leer o sea a ver cosas que me llaman la atención buena serio y y entonces el de hoy a 100 mira serio hoy te va a gustar la historia yo creo que tú la tienes que saber seguro pero el club de la 7 de hoy han hablado han hablado algo que ya he leído muchas veces pero que digo hay cosas que los que nos gustan estos temas sabemos y hay mucha gente que no lo sabe ustedes saben cuánto tiempo dura una guía están hablando de la renovación que a mi madre este tema no le gusta lo de tirar las cosas a los días lo de tirar las cosas viejas lo de limpiar armarios seguro que a serio sí porque cambia de coche cada dos por tres y por eso siempre deja hueco para algo más más ya habría que ver otros temas a ver si está dejando hueco de aquí o no pero me ha encantado porque ha relacionado no con la pobreza y con la riqueza lo de vaciar los armarios que es lo que yo siempre he hablado con mi madre con lo de no tirar las cosas viejas que eso nos lo ha metido nosotros en la cabeza nuestra madre y nos cuesta el trabajo de quitarlo y y la relacionamos con el tema emocional o sea si tú no tiras las cosas viejas no dejas hueco en el armario para las cosas nuevas entonces siempre estás esperando a comprar cosas nuevas para quitar las cosas viejas al final nunca compras las cosas nuevas porque con el tema emocional pasa lo mismo si tú no dejas vacío tu tu cabeza por ejemplo perdonando a alguien que yo eso sí lo tengo súper claro cuando tú perdonas a alguien el que el que se libera eres tú o sea tú no tienes que esperar a que nadie te perdone para que tú estés liberado porque esa persona puede decidirlo o no tú eres el que tiene que perdonarte por haber hecho lo que has hecho si te perdonas a ti mismo te libera y te abre si tú perdonas a la otra persona incluso por no pedirte perdón o incluso por no perdonarte pero tú lo perdonas tú estás liberando tu mente ¿para qué? para que entren amigos nuevos para que entren emociones nuevas para que entren cosas nuevas si tú tienes la mente atascada con todas las cosas que tienes que hacer con toda la gente que has dejado de hablar con toda la gente que tienes que hablar con bueno ya como decía el otro día en otro vídeo si ya se ha muerto la persona ya para y va a menú porque te va a pegar toda la vida diciendo ay ¿por qué no le di esto? ay ¿por qué no le di el otro? cierra y fuera o sea se lo tenía que haber dicho bueno pues voy a aprovechar ahora en no pararme a pensar eso para decírselo a todas las personas que están vivas o sea es que no le di las veces que necesitaba te quiero y ahora tiene al marido al lado y no le está diciendo te quiero ¿qué estás esperando que se muera tu marido para decirle te quiero? no lo entiendo yo escucho a muchas personas con que ponerse triste porque alguien se ha muerto y resulta que pero 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 así de veces que te la ves en el entierro y mira vale en el entierro todavía pero es que en el con el tiempo están ay pobrecita si hubiera estado más tiempo con ella ay pobrecita si le hubiera dicho las veces lo que yo la quería ay pobrecita si le hubiera peinado más veces ay pobrecita si le hubiera hecho no sé qué y resulta que está el marido al lado o la mujer si es el marido que lo está diciendo y no hace nada que está esperando que se muera para hacerlo y es como lo de las calles que le ponen el nombre cuando la gente se muere en vez de hacerle el reconocimiento cuando está vivo o es que eres un alma en pena y te gusta estar quejándote continuamente de lo que ya no puedes solucionar pues como ya no puedes solucionarlo no es una pelea contigo interna entonces estaba hablando de renovación que me voy con ese tema que también me gusta mucho la renovación ¿qué renuevas? la mente el armario las cosas que no te sirven ¿cuánto tiempo llevas un año sin ponerte algo y sigues pensando que esto te lo vas a poner algún día? tíralo bueno hoy el del club me ha dado un poquito ahí de cuando ha dicho lo de tíralo no dáselo yo tengo aquí a Ana Blue que que es una de las mujeres más buenas que conozco y dedica mucho de su tiempo en recoger ropa y recoger cosas que la gente no quiere para darse a los que nos necesitan por lo tanto ya no tienes esa cosita que te ha contado ya tu madre de no tirar las cosas a la basura que hay mucha gente que lo necesita bueno pues ya tienes una persona que invierte su tiempo en darle las cosas a los demás entonces yo cuando ya limpio el armario empiezo a sacar cosas mi madre me dice ay a ver si puedo dar alguna a ver si para el pueblo y ya el pueblo lo tenemos hasta aquí de ropa mi padre lo tenemos hasta aquí y ya muchas veces ni se las enseño sino que cojo las cosas alguna con etiqueta y las guardo en la bolsa y se las doy a esta mujer ¿por qué? porque así de a un sitio para ropa nueva que luego me veo gracias a facebook y gracias a instagram me doy cuenta que hay ropa que tiene 7 años 8 años y que hay ropa súper chula por ahí que cuesta 10 euros 8 euros 7 euros pero como tienes camisetas que están bien que para que las va a tirar que para que las va a cambiar pues no te compras ropa nueva y la gente piensa que eso es simplemente no es que yo soy así no eso es una mentalidad y eso te pasa con la gente que se muere y eso te pasa con la gente que no perdona y eso te pasa con con los trabajos te da miedo continuamente a soltar las cosas porque no estás acostumbrado a soltarlas ¿vale? entonces te da miedo a soltar han hablado del tema de la pareja pero te da miedo a soltar todo lo que tienes alrededor porque no tengo dinero porque y si luego esto y si luego y el chaval ha hecho me ha encantado el cambio ese que ha hecho porque dice y si luego si te paras a pensar en que luego puede venir algo peor y te va a hacer falta la ropa que has tirado el coche que te has quitado del medio el trabajo que odiabas y que todos los días te tenías amargado y por si acaso no lo dejo y si después y si joder que casualidad que nunca dices y si pasa algo bueno y si te toca la lotería y tienes toda la casa llena de mierda y si el trabajo que encuentras es mucho mejor que el otro y si la pareja que encuentras es mucho mejor que la que tienes y te da todo lo que necesitas y si el coche que te compras nuevo te da muchos más buenos momentos que todos los buenos momentos que te dio tu coche antiguo es que tenemos un síndrome de dependencia con todo que eso al final te trae problemas en la cabeza y acaparación o sea que se llene y como ya he grabado dos veces y está la tercera y y tampoco que alargarme demasiado empezamos muy tarde os voy a contar lo del águila que es la historia que el serio el pobre está ahí esperando a ver qué historia a ver si la sabes que yo creo que tú la sabes pero te la cuento porque es súper bonita mirarla en YouTube porque está mejor contada por la gente está acá en servicio de YouTube está muy bien preparada además con imágenes del águila que son súper chulas pero a la gente que os cuesta trabajo renovar a la gente que os cuesta trabajo cambiar el chico y decir coño que hoy es miércoles claro mi Audi me sobraba yo cada vez que bajo y encuentro el Mercedes la gente dice este por qué cuelgar Mercedes pocas veces lo cuelgo para demostrar lo que siento cada vez que lo tengo o sea lo miro y digo joder que la única cosa que yo me he comprado en mi vida que después de dos años ya con él dos años y pico me sigue encantando cuando me bajo ¿sabes cuál es el problema? serio que ahora es que no me gusta ningún otro y tú sabes que hay coches de sobra tú cambias cada dos por tres pero con este no hay dependencia a lo que tengas a lo mejor por el mismo lo podría cambiar pero el problema que ahora ya no quiero cambiar de coche pues es que no hay un coche que me guste más que el mío de colores y cosas de esas a lo mejor sí pero de modelo raro es que yo vaya a cambiar y bueno os cuento es que ese líder que me ayudó a cambiar mi Audi por el Mercedes y me salió de nuevo el cambio y además me encontró el modelo que yo quería que tenía que haberlo llamado antes pero bueno lo llamé en su momento entonces os cuento lo del águila el águila dura 70 años ¿vale? y a los 40 años tiene que tomar una decisión de o se muere o se renueva y hay una en el club que ha dicho ahora no estuviera que pasar eso a nosotros el ser humano la mayoría se moriría ¿vale? no tomaríamos esa decisión de renovarnos renovarse o morir poca gente lo hace nada más que hay que escuchar los refranes más vale pájaros pájaros humanos que ven volando yo intento no aprendérmelo lo del cuente ese que nos cuentan de la lechera un montón de cosas de esas que lo que nos hacen es quédate en el sitio donde estás no te vayas a mover no vayas a cambiar no vayas a renovar no vayas a y si después te va mal ¿vale? que siguen volando eso pues lo del águila a los 40 años tiene que decidir si sigue viviendo tiene que renovarse o si puede morirse ¿por qué? porque el pico se le mete un poquito para adentro ya no puede picar bien y además se le reblandece las uñas se le ponen enganchadas y muy blanditas y no puede coger al lado de esto y las plumas tantas plumas en los altos no tiene a nadie que las cepillen como mío y tantas plumas le pesa porque no hay un ave que dure tanto ¿vale? entonces ¿qué pasa? que a los 40 años tiene que renovarse ¿y qué es lo que hace? imaginarse que eso lo tuviera que hacer un ser humano enseguida yo no ni me lo imagino tatuaje todavía porque quedan muy monos después y la gente dice que se enganchan a la tinta y esas cosas pero algo de renovarse que la gente diga tú te vas a ir 150 días a una montaña y con una piedra detrás para no tener que volar y para estar resguardado delante de esto y muy alto muy alto muy alto para no tener depredadores y lo primero que hace es liarse a picotazo con la pared para romperse el pico para arrancarse el pico de Cuau y ahora cuando se arranca el pico de Cuau tiene que esperar con el pico de esto y sin comer por supuesto a que se le renueve el pico y cuando le sale un pico nuevo y duro empieza a quitarse las uñas y se arranca las uñas de Cuau y a algunos nos cuesta hasta cortarnos las uñas y se arranca las uñas de Cuau y ahora tiene que esperar a que las uñas le crezcan y mientras que las uñas le están creciendo se empieza a arrancar las plumas con su pico ¿vale? y se les pluma entero hasta que le salen plumas nuevas y cuando a los 150 días ya va a salir el pico nuevo las uñas nuevas y las plumas nuevas entonces es el vuelo de la renovación y se tira de la montaña para abajo y vuelve a vivir otros 30 años pues más o menos eso es lo que hay que hacer con muchas cosas y me ha encantado esa historia y es la que ya compartí que yo ya la sabía pero que cuando te da otra vez así es verdad el trabajito que nos cuesta soltar todo la ropa vieja los coches viejos los pisos yo cada vez que escucho es que y los momentos que vivió joder que ya lo has vivido momento vivió ya lo has vivido ya lo tienes aquí ya te lo has pasado y hoy en día lo grabamos todo con el móvil o sea encima hasta la memoria el móvil yo creo que tenemos que limpiarla muchas veces y cerrarla así y cerrarla porque luego ni ves fotos de hace ya 20 años yo aprovecho el facebook me la voy agarrando por ahí de vez en cuando hago así ay que me he equivocado y borro un montón de carpetas que luego me da pena a lo mejor no tener las fotos no sé cuánto pero si es que luego no las busco porque hoy echamos 200.000 fotos ¿vale? entonces tenemos acostumbrarnos a vivir el presente y ya me despido con la frase de que viene mucho con el tema de la renovación también que el pasado crea depresión el futuro crea ansiedad y el presente hay que vivirlo en tu momento y disfrutar de lo que estás viviendo ahora no estás continuamente ansioso por lo que va a pasar dentro de un año dentro de dos años dentro de un mes mañana y el pasado ya ha pasado que te sirva para aprender no digo que te olvides pero que te sirva para aprender no que te sirva para deprimirte de lo mal que has hecho esto lo mal que has hecho lo otro lo mal que ¿vale? así que nada buenos días a todos y hoy me he alargado pero por la que he liado venga mi madre por ahí ni ha hablado hoy no le gustará a ella el tema ese de limpiar venga en serio nos vemos hasta luego no le gustará no le gustará